Le recordamos la línea de la vida, 808-22-3737, o comuníquese con la UNIF 410-4003, el teléfono, si usted se siente vulnerable de su salud emocional, física, psicológica, porque lamentablemente uno de los detonantes más fuertes en la región sureste del estado de Coahuila para el tema del suicidio o el intento de suicidio, pues es sin duda los problemas amorosos. Y en este caso le vamos a poner aquí información en este espacio que tiene que ver con un hombre que decidió ingerir raticida para acabar con su vida por una decepción amorosa. Agobiado luego de encontrar a su esposa con su amante, un hombre de 48 años consumió gran cantidad de raticida, lo que provocó que terminara internado en la clínica 2 del IMSS en condiciones delicadas. El hombre de oficio carnicero, identificado como Jesús Joel, llegó por su propio P a la clínica 82, donde solicitó con urgencia la atención de médicos, pues sentía malestares intensos desde horas atrás. Jesús indicó que había ingerido gran cantidad de raticida, así como tres botellas de alcohol etílico, sustancias que le provocaron una grave intoxicación que lo mantenían delicado, por lo cual inmediatamente se le administraron medicamentos y fue transferido a la clínica 2. Trabajadoras sociales del hospital solicitaron la presencia de agentes de investigación de la Fiscalía, los cuales se entrevistaron con Jesús, quien dijo que había atentado contra su vida luego de descubrir a su mujer con otro hombre. Jesús señaló que se dio cuenta a través de unas fotografías que allegados le mandaron vía WhatsApp, en donde se apreciaba a su esposa tomada de la mano de otro hombre, lo que le causó una profunda tristeza. Los médicos señalaron que se trabaja para estabilizar al hombre y que se le administra un tratamiento que contrarreste los efectos de la intoxicación, para así prevenir afectaciones neurológicas. Para Telezócalo, Daniel Revilla.